La situación es que mi hija está desaparecida, hoy tiene tres días, no aparece por ningún lado, la he buscado y no aparece, los hermanos atrás de ella y no aparecen. Yo estoy muy preocupada por ella, toda la familia también preocupada por ella. ¿Cómo se llama su hija? Ella se llama, le dice enana, ella llama en Medalla, Medalla Roque Medalla. Ella viene a la escuela a trabajar, ella trabaja en una edad de la escuela. Ella vive en los Alcarrizo hoy de ella, pero fue nacida, aquí está brudito más joven. Mi hermana salió para el trabajo, pues la mañana a las 6 de la mañana, antes de ayer, y lo que apareció fue la caetera, apareció el desayuno en las calles, tirado, a una escuela como de 15 y media, antes de llegar a la escuela ella trabaja. Entonces nada más apareció eso y ella no aparece. Apareció la cédula vieja, no aparece la nueva, ni la tarjeta de crédito que ella tiene, no aparece tampoco. Entonces no sé cuál es la situación porque supuestamente ella tuvo un problema con el marido, ha tenido, ha tenido problemas con el marido, el marido le ofreciaba, le trataba de dar el golpe. La abusaba, la maltrataba. No, yo no sé si le iba a dar, pero si le, él le, pues par de veces le trató de, que amenazaba, amenazaba de darle golpe. Entonces ella arrancó el otro día, no hace nada, que vino para acá, hace como una semana, como una semana vino para acá, huyendo. Y ella volvió ahí, dice para allá, pues el trabajo y los hijos. Y ahora ve lo que pasa, pues el tema ahora. Estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar, porque le está poniendo la autoridad en la capital, pero no ha dicho nada todavía, pues yo no digo, yo mañana pienso de ir para allá. No, vamos a ver, a hablar con ellos mañana, yo voy para allá mañana, porque fueron los hermanos míos que fueron los otros, y no sabían nada. Entonces anoche, cuando la hermana mía viene del camino, de la capital, hay una llamada que llamaban a, de que hay marido, supuestamente, y fue en privado, que no sabía el número. Entonces le dije que no se aturaran, que ella ya estaba bien, él estaba, pero que no se ha dado paraderos de ella.